Comandante, queremos recordar con usted esto que se instaló lastimosamente en nuestra sociedad, el negocio del secuestro, que realmente comentábamos y recordábamos y queremos hacer un poco de memoria con usted, de cuando todo esto era tan verde, tan nuevo para nuestra sociedad, cuando se producía el secuestro de Cecilia Cúas y como que nos encontrábamos perdidos ante una situación que no podíamos todavía decodificar bien. Hoy por ahí ya está un poco más normalizado y ya entendemos más de qué se trata todo esto. Pero en la época, cuéntenos un poco su experiencia. Bueno, yo comencé a trabajar en el área de antisecuestro en el 2004, yo creo que un mes después del secuestro de Cecilia Cuba. El secuestro de Cecilia Cuba fue el 21 de septiembre y yo empecé a trabajar en el área de secuestro en octubre de ese mismo año. Realmente fue algo muy, así como está, inesperado, así como el secuestro de la señora María Edith de Bernardi, ¿verdad? Y estábamos empezando con el secuestro acá en Paraguay. Lásimosamente, todos ustedes saben el desenlace del secuestro de Cecilia Cuba, algo que ninguna persona puede esperar. Más todavía nosotros, el día que encontramos el cuerpo de Cecilia Cuba, no queríamos creer que encontrarle a una persona, un ser humano, en la forma como la habíamos encontrado a ella. Comandante, a ver, dijiste que un mes después del secuestro comenzaste a trabajar. Esas primeras investigaciones, ¿a qué apuntaban, comandante? Porque estamos hablando de aquella época en que precisamente Leticia decía que el término secuestro, al menos en nuestro país, no era tan utilizado aún. Así es, y desde, yo creo que desde la época en que empecé a trabajar en ese tema, ya se tenía como los autores de ese secuestro a la agente de Patria Libre, en ese tiempo que era Patria Libre, que ahora se le conoce como el PP, era el grupo criminal. Desde el principio nosotros empezamos a trabajar en la ubicación, vamos a decirle, del lugar donde le podía tener secuestrado a Cecilia, pero se trabajó mucho tiempo, ya en ese tiempo, al empezar todavía la investigación no teníamos tampoco a los autores, ¿verdad? Hoy yo he utilizado a los autores del hecho, porque cuando eso, los principales cabecillas, vamos a decirles, del secuestro de María Edith de Bernardi, tanto Alcio Viedo como Carmen Villavana estaban ya detenidas. Ahora, comandante... Pero empezamos juntos. Sí. Sí. Hablamos de secuestros que por ahí son ya diferentes a los que lastimosamente nos tocó ver después. Eran más bien urbanos, por decir de alguna manera, donde los miembros de estos grupos armados andaban por las ciudades. Entonces, hoy están prácticamente en descampado, están en la selva, digamos, ¿verdad? ¿Esto hace que sea diferente? ¿Era más difícil, ahora más fácil detectarlos? Ya haciendo un comparativo del antes y el ahora. Por supuesto que es muy diferente, ¿verdad? Porque en los secuestros de ahora, por ejemplo, ya no existe una negociación en donde muchas veces las negociaciones al personal que está investigando el caso nos llega mucha información de identificar los posibles lugares de secuestro, las personas que están individualizadas. O sea, que para identificar a los autores en esa época en donde había negociaciones era un poco más fácil de lo que es ahora, ¿verdad? Porque así como le dije, ahora ya no existe una negociación y el monte que se tiene en el norte del país es muy grande. Es mucho más complicado investigar un caso o ubicar a una víctima. Se endurecieron entonces en estas cuestiones que tienen que ver con las negociaciones, decía comandante. ¿Y a qué se debe esto? Porque si el fin es económico normalmente, finalmente, ¿qué cambiaron en sus reglas? ¿Qué es lo que ustedes pueden notar, sobre todo por su experiencia y lo que usted ya pudo estudiar de estos grupos armados? Y es la seguridad que ellos tienen de, así como le dije, ¿verdad? Cuando se negocia un secuestro nosotros tenemos muchísimas más informaciones que en nuestros cursos de los días en las negociaciones podemos, así como le digo, podemos identificar a las personas que están negociando, los lugares donde ellos pueden estar. Entonces ahora a ellos les es mucho más seguro no negociar, directamente imponer un monto de dinero o una fecha para que se pueda pagar el rescate, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil para ellos eso. Y ayuda mucho en que el miedo que ellos infunden a las personas, entonces ellos, las víctimas, o sea que los familiares de las víctimas, se ven obligados a realizar el pago del rescate. ¿Es lo que está ocurriendo ahora mismo con el ex vicepresidente de la República, Ocardi, y ahora comandante, porque no dan pista, no hay ninguna comunicación, solamente exigencia, ¿no? Bueno, así mismo, es lo mismo, así como le dije, eso hace ya varios secuestros anteriores, están utilizando ese sistema de imposición, no de negociación.